¿Hay algún aspecto de su vida que consideraría que está fuera de control? ¿Qué del manejo de su dinero? ¿Hay descontrol? ¿Qué de su vida moral? ¿Diría que está sin control? ¿Qué de su relación con otras personas? ¿Está fuera de control? ¿Qué de la actitud que tiene hacia algunas personas como envidia? Al pensar en su vida, ¿hay algún aspecto del cual diría, bueno, creo que está sin control? Por ejemplo, bebe y quizás consume drogas, o tal vez apuesta un poquito, eso dice. Y que de los chismes, que de tener un espíritu crítico, que de ser perezoso, nada de eso cuadra con nosotros. Por eso el apóstol Pablo les dijo a los gálatas, el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, al considerar su vida, ¿diría que su vida está bajo control? ¿O diría que ciertos aspectos de su vida, sin duda, no están bajo control? Bueno, es una lucha. Y así se titula el mensaje de hoy, la lucha por el dominio propio. Todos queremos tener control de nuestras vidas. Con eso quiero decir esto. Queremos tener una relación con Dios de entrega a Él al punto que no siempre estemos luchando. Porque, mire, si las cosas no están bien entre usted y Dios, es como un tira y afloja. Dios quiere que hagamos lo bueno, queremos, pero no lo hacemos. Y hay tensión, estrés, ansiedad, y a veces tristeza, falta de paz, falta de gozo, falta de todo lo que Pablo acaba de mencionar. Mire, no podemos vivir una vida de desobediencia a Dios y tener amor, gozo, paz, bondad y todo lo demás. No podemos. ¿Cuál es la clave para nuestro dominio propio? En este breve pasaje bíblico, Pablo nos da una oportunidad de examinarnos para ver dónde estamos en nuestra relación con el Señor. Entonces, dominio propio requiere que pensemos antes de actuar. Eso debe escribirlo. Dominio propio requiere que pensemos antes de actuar. Y el problema es este. La gente actúa antes de pensar y luego se lamentan. Entonces, hay que tener un firme deseo de obedecer a Dios. Sin un gran deseo de obedecer a Dios, no llevaremos una vida consagrada. No superaremos casi cualquier cosa sin ese firme deseo de que Dios nos faculte. Así que debemos creer en nuestro corazón que el Espíritu Santo, quien mora en nosotros, nos facultará. Ahora, pensemos en esto. Jesucristo sabía todo sobre tentaciones, pruebas y todo lo demás. Por tanto, cuando nos prometió el Espíritu Santo, sabía lo atroz que era la sociedad en aquel tiempo. Al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu de Dios vino a nuestra vida para facultarnos, para vivir en cualquier sociedad donde vivamos, para vencer toda clase de pecados. Así que no es usted solo contra su entorno, sino usted y el Espíritu Santo, quien ha prometido darle lo que necesite para ser victorioso. Está allí con solo pedírselo y entregarle su vida. Al pensar en eso, considere que tiene alguien para ayudarle a superar esto. Así que considere muy en serio estas preguntas. Piénselo por un momento. Antes de hacer cualquier cosa, pregúntese, ¿cómo me afectará esto espiritualmente? En segundo lugar, ¿cómo me afectará esto económicamente? ¿Y cómo afectará mi salud? Mucha gente hoy está donde está físicamente por haber quebrantado las leyes físicas que Dios les ha dado. Luego se preguntan por qué están donde están. Así que a menudo es una violación de un principio que Dios les ha dado. Pero, pensémoslo, ¿cómo esto afectará en lo espiritual, en lo económico, en mi salud? ¿Cómo esto afectará la manera en que otros me ven? Dirán, al verle, ella está muy entregada al Señor. Puedo percibir que él está muy dedicado al Señor. Nunca lo convencerían de ir a ese lugar. Nunca permitirían eso en su vida. Es decir, al pensar en su vida, ¿cómo le ven los demás? No perfecto, nadie es perfecto. Pero le ven, mucha atención, le ven como un verdadero creyente. Ven en usted a alguien que no solo dice ser creyente, sino una persona que lo vive. No perfecto, pero ven la diferencia en usted. Entonces, hágase esta pregunta, todas estas preguntas, y pregúntese, ¿cuáles son las consecuencias de mis acciones? ¿Mis compañeros de trabajo me ven como alguien que ha llevado una vida cristiana? ¿Mis amigos me ven como alguien que hoy fue sincero en esta situación? ¿Me ven otros como alguien que es muy insensato con el dinero? ¿Irresponsable con mi vida moral? ¿Irresponsable con mi actitud? Dicho de otro modo, es el fruto del Espíritu, evidente en nuestras vidas a diario, cada día. Pensemos un momento en esto, Dios ha provisto lo mejor de Él para nosotros, y mire, no he dicho que sea fácil. ¿No es fácil? A veces es difícil tener lo mejor de Dios, pero permítame preguntarle, ¿qué es mejor que lo mejor de Dios? Nada.